ok le damos otra vez la bienvenida a todos los seguidores de este canal pues en estos años creo que es tiempo también de seguir reflexionando sobre temas que realmente es de el interés de algunas personas pero para la gente común que realmente sobrevivimos trabajando que realmente pensamos que es un sistema que hay que trabajar todo el tiempo pensamos que es un sistema que ya está hecho para unos grupos pues creo que es de interés creo de no de no ir a la investigación o de no pensar realmente sobre el mundo que realmente vivimos sobre todo en el sistema monetario y sobre todo en el sistema político entonces creo que de eso se trata de este canal que a los todos los que se han suscrito creo que son temas que hemos planteado a ustedes para reflexionar y sobre todo con el proyecto que estamos planteando bajo de este símbolo de la de nuestra patria américa grande entonces creo que es de ir construyendo la idea que si podemos construir un sistema realmente que pueda ayudar a la gente del común personas que realmente no les interesa la política pero si aportan a la sociedad que si aportan con su labor con su trabajo por lo tanto yo para no porque creo que creo que queremos presentarles un vídeo que realmente que yo siempre he sabido de que el dinero es un engaño para manipular a la gente y para crear a explotados y tener explotadores y sobre todo también creo que también hay doble 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 visión en eso porque en el caso de la ciencia de los científicos de las cosas que en el caso de los teléfonos no creo que alguien inventó el teléfono con una inteligencia realmente que todos no tienen pero por el dinero también creo que tuvo un y se hizo millonario a través de ese trabajo de esa inteligencia de proporcionar cosas útiles para la sociedad entonces creo que en ese lado creo que el dinero siempre ha existido en el sistema capitalista que realmente crear eso pero es controlado por el sector que siempre hemos dicho este sector privado pero yo los voy a dejar con este vídeo que realmente para que ustedes para que ustedes puedan puedan ver cómo es es este les voy a dejar un poquito que ustedes vean del ejército de la ciudad que se creó el tipo de seguridad y producen un variedadero a seguridad de los productos para la Reina de los Estados Unidos de lo que más significado es un de federal reserve o papel de la mano para la tarjeta que es el tercero de las luchas del centrales en addition de papel de la base 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 de los trásteres, la base de la base de la base de la base de los貿idoras leger, las autoridades a la base de la base de los servicios, que están en las tarjetas y anadumistrinas tiendas y muchos tipos de identificación de las ciencias, por ejemplo de la base de los El PEP no produce coines, todo coines es producido por los Estados Unidos. Con las localidades de producción en Washington, D.C. y en Fort Worth, Texas, el Bureau de Engraving y Printing es el mayor productor de documentos de seguridad de gobierno en los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Steve O'Shea. Para imprimir esos dineros, será que por el oro o por extensión de territorio o porque realmente está para manipular a la gente. Porque si se imprime el dinero, ¿quién da la orden en base de qué? Como le hemos dicho. Y aparte de eso, de que muchos de nosotros no entendemos, porque atrás de eso está la ciencia de la tecnología, que es una ciencia de tecnología para no falsificar la moneda. Y lo cual es válido también. Y ahí vienen las ciencias sociales, en cómo se puede aplicar el salario mínimo, el salario público, el salario sector privado, las empresas. Todo es lo que es lo que es los reglamentos de la política. Y ahí viene el sector privado, que son los que controlan la impresión de todo ese dinero. Y es por eso por el hambre. Porque muchos de nosotros no entendemos realmente de dónde viene el dinero, de dónde está procesado el dinero. Entonces creo que ese es el motivo de este segundo round que queremos presentarle a ustedes, de ir reflexionando. ¿En qué mundo estamos? ¿Realmente no hay dinero? Mientras que acabamos de ver con esa máquina de imprimir dinero. ¿Y quién lo controla la impresión? Y es por eso que poco a poco iremos planteando cómo debe crear nuestro propio sistema como nativoamericanos que somos. Y como seres humanos que queremos reflexionar sobre realmente del engaño sobre el dinero. Y lo cual tengo otro dinero aquí que es de Jamaica. Ahí dice, dólar del banco de Jamaica. Lo cual ven una imagen aquí, que es de un africano, que es dólar. Atrás de eso, Estados Unidos tiene su dinero como el dólar. Pero este es un dólar de Jamaica. Entonces, ¿por qué no tiene el mismo valor que el dólar estadounidense? ¿Qué hay detrás de esto también? Que es una historia, puede ser muy larga, pero nomás les dejo para que reflexionen. Y en el otro lado, está esa figura. Que son las playas de Jamaica. Y lo cual también, que hay de tres de esos. ¿Quién imprime ese dinero? Que es dólar jamaiquino. Y aparte de los otros países, de los países de África, de Asia, de todos los países, tienen su propio dinero. Pero ¿quién imprime ese dinero? Realmente hay quien controla, que es el Departamento Bureau de los Estados Unidos. De hecho, de 1979, que fue fundado, 1779, que fue fundado la Reserva Federal de Estados Unidos. Porque en aquel tiempo, Estados Unidos, circulaban como seis o siete tipos de moneda, que cada empresario imprimía su dinero. Y volvemos también a la independencia, a la revolución que hicieron los 13 colonias en contra de los europeos. Cuando se hizo la independencia. Porque en esa época, los europeos, la Gran Bretaña, imprimían el dinero. Tenían el control del dinero. Y es por eso que los colonos que ya estaban asentados aquí, les imponían unas cuotas. Para los taxes, las aranceles de los productos que ellos mandaban a Europa. Entonces, ese es el control. Por eso fue la pelea de los 13 colonias de la independencia de Estados Unidos. En contra de los europeos, por el control del dinero. Decidieron ser independientes y ellos decidieron imprimir su propia moneda para imponerse ante lo que son las reglas de los europeos. Entonces vino el procesamiento de que se fundó la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que Estados Unidos tuviera una sola moneda para su territorio y para las 13 colonias que estaban asentadas aquí. Pues ya los demás, pues creo que son la política exterior que ya hemos visto de Estados Unidos sobre lo que es las reservas federales que han hecho. Y sobre las guerras que se han hecho y sobre las guerras que se han llevado. Y de lo cual yo realmente me interesa que realmente dejen su comentario, que reflexionen para que vayamos construyendo un nuevo orden mundial. Un nuevo sistema de impresión de dinero y impresión de cómo se puede invertir el dinero ante toda esa situación de lo que hemos sido capaces para entender. Creo que ahí es donde vamos a ir presentando a ustedes otro video que está en este canal para que realmente puedan ver cómo es de que los estadounidenses imprimen el dinero. Y es por eso que ahorita voy a presentar un poco más un video más adelante en el otro cortometraje que les voy a presentar. En donde el presidente de esa reserva federal del bajo, de que tiene el control. Entonces creo que vamos a presentarle a ustedes cómo es de que ellos operan ese dinero y cómo imprimen ese dinero con sus firmas, con sus fotos de diferentes personajes que han habido en cada país. Y lo cual también será otro tema que para que en el nuevo idea que queremos plantearles a ustedes y que ustedes sean parte de eso, que analicemos, que reflexionemos y que realmente podemos ser el cambio en un futuro para las próximas generaciones. Para crear un nuevo sistema, sobre todo con conciencia social, vernos humanos como seres humanos a los seres humanos en diferentes continentes. Los dejo con esa reflexión y compártense el video, suscríbanse, gracias por compartir ese video y seguiremos platicando con ustedes sobre los diferentes temas que vamos a ir tocando en el proceso. De plantear esta nueva conciencia social, así que les dejo y gracias por suscribirse y comparten y comentan.